Máñez te nega si no eres pa' yo la besa Como le gusta que estamos a su medio hermano Su medio malaguana, lo que la cabeza Juana baila, puma, besa, se volviendo a marihuana Marín su patita apretando a la azota por el flow Bailando en caramelsi, una mesa de bambó Pelá como un solita, pancita, se rompe el show Mientras que el DJ le pongo un tigitito, un tigitito Cigarrita, ganarita, comento la función Comienzo que te diga que subiste en acción Deja que te iba el DJ y me tuvo la sesión Pa' bajar la tensión, ya te toca el chanfión Alejandra va por encima, no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Hacia arriba la caricia, abajo que toca solita Con su servicio que tengo por su barbita La chica de su peso es lo que su cinturita Pa' que ella se supura, ella es mi purita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo perdida Le doy pa' el duro, pa' lo oscuro y se me excita Le doy más duro, doy de duro pa' me grita El zorro me la cojo, vuelvo a merita Marín se deja sin correr, me llora besa Como la bicha se roba a su media hermana Su media hermana guarda en lo que la cabeza Juana baila prima, besa el tempo priña marihuana Marín se nega si parezco yo la besa Como la cucha que trajo a su media hermana Su media hermana, Juana loca en lo que la cabeza Juana baila prima, besa el tempo priña marihuana Dale, que el humo le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena feliz, va a buscar su presa Y la seduce con destreza Quiero besarle el cuello, bailar a hacerle el amor Quiero caerle su juego De la seducción Juana se prende en fuego Cuando me le pego yo, cuando la acaricio Bailando reggaeton que no se pasa pa casa Y hacerle un trisón De mi cuarto bien loca, de mi cama fridón Como el whisky, una vicky, una zeta de scripty Y darle to' la noche pa' que se levante Y es mi mami porque dice soy su papi Yo quiero un cantito de esos que ella da de gratis Yo quiero ver su cuerpo bailar tu león del DJ Marí me arrebata, llene toda guille Quien tiene una historia, su victoria cuando la pillen María en pistola le gusta que la mantillen Quien es otra cosa rosa busca la matrille Le vento más hierba y al gareto el vive Marí se deja si por el cuello la besan Como la cucha se trajo a su media hermana Su media hermana cuando enloque la cabeza Cuando baila prima, besa el tempo piña marihuana María se deja si por el cuello la besan Como le gusta que trajo a su media hermana Su media hermana cuando enloque la cabeza Cuando baila prima, besa el tempo piña marihuana Estamos matando Este es así, Pina Records Chang, 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 Chang Chomaldi, Chomaldi, Chomaldi El Rey, Rafi me dice que andan buscando la fórmula Y la tenemos nosotros Sencillo No se nos cuenta DJ, 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 DJ A este no le van a hacer ribbit Dijo El que habla con la mano Tú sabes quién soy yo Chancho y Maldito El orfanato Fue la gato Fue la gato